Muy buenos días, señor presidente. Tengo una presentación respecto a esta propuesta de este proyecto de ley 2027. Este proyecto propone una reforma constitucional para reestablecer la reelección de gobernadores y alcaldes. Como todos sabemos, la prohibición de la reelección fue incorporada en la Constitución Política mediante la ley 30.305. Se publicó el 10 de marzo del año 2015. Esta limitación ha venido generando, afectando la curva de aprendizaje de las autoridades locales y regionales, especialmente la planificación de los proyectos en los distintos gobiernos regionales y municipales. Revisando la votación de aquella época, vemos que esta ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de gobiernos regionales y alcaldes alcanzó una votación favorable de 93 congresistas y cero votos en contra y nueve abstenciones. La verdad es que en ese momento, cuando se aprobó en primera votación en octubre del 2014 y en segunda votación en marzo del 2015, había una elección reciente de autoridades regionales y municipales que se dio en octubre del 2014 y asumían las autoridades en el 2015 y parece que esto tenía como, digamos, un sabor de nombre propio respecto a algunas autoridades. Entonces, creemos que el momento en el que se dio esta, en el que se tomó esta decisión, creo que no fue el más oportuno y creo que se hizo mucho daño realmente al ámbito regional y municipal y al país en general. Debemos recordar que la ciencia política hace referencia a la necesidad de profesionalizar la política y no contar con autoridades que no tengan experiencia alguna, pues sello perjudica finalmente a los electores. Y eso lo vemos rápidamente, de inicio, cuando las nuevas autoridades, las nuevas autoridades asumen y vemos que la ejecución del gasto inmediatamente baja porque precisamente no se cuenta con esa experiencia y lo peor de todo es que no se rodean tampoco de quienes pueden ayudar, de asesores, de gerentes municipales o regionales que puedan más bien aportar, sino más bien es un poco que responde a colocar al amigo, colocar a personas que están cercanas y que han contribuido en la campaña pero que no tienen realmente la experiencia necesaria como para hacer una buena gestión y comenzar una gestión rápidamente ejecutando presupuesto y gasto sin que haya una interrupción. El otro aspecto a tomar en cuenta es la posibilidad de reelección de gobernadores y alcaldes que genere incentivos para una mejor gestión, pues una autoridad local procurará ser eficiente para que la ciudadanía reconozca su buena gestión con la reelección. Basta con recordar todo lo que ocurre cuando las gestiones son asumidas por autoridad sin experiencia que, como he señalado, no sabe cómo invertir, cómo gastar, lo que conlleva que no se continúen con los proyectos iniciados con la gestión anterior. Esta iniciativa, este proyecto de ley no busca que todas las autoridades deban ser reelectas, sino que desde nuestro punto de vista debamos permitir a la población evaluar el desempeño de las autoridades regionales y locales y que sea la propia ciudadanía la que tome la decisión de renovar su confianza y decidir si debe continuar o no en la gestión. Esta propuesta, por supuesto, como todo en la vida, ha generado diversas críticas e incluso aquellas posiciones que sostienen que la mayoría de los gobiernos regionales y locales cuestionados puedan reducirse. Sin embargo, es conveniente revisar algunas cifras. Así recogemos los datos de la última elección que permitió la reelección de autoridades regionales y municipales. Estamos hablando del año 2014. En esa elección tuvimos que un 44% de gobernadores regionales postularon a la reelección y solamente hubo una reelección de 16%. En el caso de alcaldes provinciales postularon un 52% y fueron solamente reelegidos un 10%. Y en el caso de los alcaldes distritales postularon a la reelección un 60% y solamente fueron reelegidos un 10%. Podemos notar a través de estas cifras que las tasas de reelección de las autoridades subnacionales ha sido siempre muy baja. En promedio estamos hablando de un 14% aproximadamente. Considerando dicha situación, así como incentivar a las autoridades regionales y locales para que realicen una buena gestión en beneficio de la ciudadanía y de su jurisdicción, consideramos que la reelección permitiría ejecutar de la mejor manera los recursos públicos, por lo que proponemos las reformas de los artículos 191 y 194 de la Constitución Política a fin de restablecer la reelección de gobernadores y alcaldes, tanto provinciales como distritales, por un periodo sucesivo. Quiero hacer mención que esta propuesta también ha sido una de las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, conformada por Fernando Tuesta, por Jessica Benza, Milagros Campos, Paula Muñoz y Martín Tanaka, quienes en su informe final proponen la reelección de las autoridades regionales y locales bajo el siguiente argumento. Señalan textualmente, para permitir la continuidad de buenas gestiones y dejar en la decisión de los electores castigar las malas mediante su expresión en las urnas. Dichos especialistas argumentaron que además de permitir la continuidad de buenas gestiones y políticas públicas, la reelección inmediata por un periodo puede ayudar también a fortalecer organizaciones partidarias y regionales en el marco del resto de propuestas planteadas. El presente proyecto de ley se encuentra también directamente relacionadas con la política de fortalecimiento del régimen democrático y el Estado de Derecho del Acuerdo Nacional para no tener impacto en la mejora del sistema político y buscar mejores gestiones públicas. Esto es, señor presidente. La propuesta ya realizada ya hace un tiempo atrás del proyecto de ley que propone la modificación constitucional y permitir la reelección de gobernadores regionales y de alcaldes porque creemos que se cometió un error al momento de prohibir la reelección y que debemos, digamos, permitir que sea finalmente el pueblo, que sean los ciudadanos quienes tomen la decisión de premiar o castigar a las autoridades con su voto. Finalmente, es permitir la libre expresión de los ciudadanos de manifestarse a través de las urnas y finalmente, habiendo ejemplos de muy buenos alcaldes, de muy buenos gobernadores regionales, creo que son los ciudadanos los que tienen que finalmente posibilitar que esto se dé. Es cierto que en muchos de los casos también se considera que cuando una autoridad va a la reelección utiliza o mal utiliza los recursos públicos para su campaña, pero esto, digamos, puede solucionarse o al menos permitirse que sea la Contraloría General de la República, que en los casos de las autoridades que están en gestión y que van a la reelección sean quienes realmente hagan la fiscalización correspondiente y no de esta manera impedir que el ejercicio de la voluntad popular pueda elegir, pueda permitir la reelección de alcaldes que tenemos muchísimos ejemplos que han realizado una gestión honesta, limpia, enfocada en el servicio al ciudadano y que por la imposibilidad que se da en esta ley, no pueden seguir dando ese servicio, digamos, al ciudadano y al Estado en general. Esta es la propuesta, señor presidente, que esperamos que sea debatida conjuntamente con otras porque entiendo que hay otras propuestas y así como en su momento cuando se ha discutido el tema de la bicameralidad y la reelección de congresistas porque entendemos que debe existir y no tiene por qué castigarse la profesionalización de la política, también en este caso tengamos servidores a nivel subnacional que puedan también continuar en su trabajo cuando se hace de manera transparente y cuando los ciudadanos consideran que esa es la persona que los representa. No olvidemos que los alcaldes, especialmente, son quienes están más cerca al ciudadano, son quienes el ciudadano acude para la solución de problemas inmediatos. Entonces es ahí en donde se refleja aún más la voluntad del vecino en escoger a esa persona en particular, inclusive por encima de su participación o no en un determinado partido político. Eligen, en realidad, la elección municipal es una elección vecinal, de elegir al mejor vecino. Es por eso que creo que no se debe violar esa disposición ciudadana de ejercitar su derecho a elegir. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Aquí tenemos quórum, vamos a tomar lista en un momento. Hemos escuchado la exposición de la congresista Juárez, ella en esencia nos ha mencionado que la prohibición de reelección pues quita la experiencia y la curva de aprendizaje de los alcaldes. Señaló también que fue una votación alta la que puso esta prohibición, que, sin embargo, correspondía a una coyuntura política específica. También ha mencionado la baja ejecución de gasto que existe en alcaldes que son elegidos y recién comienzan a aprender sobre la gestión porque no hay reelección. Y que esto, además, va a permitir que sea el ciudadano el que haga ejercicio de su voluntad popular y que no sea prohibido de premiar, en todo caso, a alguien que tiene esta cercanía con la ciudadanía, como son los alcaldes, como lo ha señalado. La propuesta es que sea por un periodo sucesivo y también nos ha comentado que las cifras de reelecciones no son mayoritarias, son más bien bajas y no son reelegidos generalmente los alcaldes, de manera que la prohibición no es algo que en números permita la reelección de alcaldes siempre, sino aquellos que han hecho buena gestión. Bueno, antes de pasar la lista, quiero darle la bienvenida al congresista Germán Tacuri, que vemos que ya está conectado. Nos alegra mucho su rehabilitación, la mejora en su salud. Hemos estado pendientes de eso y deseamos que se siga recuperando para tenerlo nuevamente ya con nosotros. Una bienvenida y un caluroso abrazo a Germán Tacuri. Pasemos lista, por favor, señor secretario técnico. Sí, señor presidente. Señor congresista Guerra García Campos. Presente. Guerra García Campos, presente. Camones Soriano. Alba. Señor presidente, la congresista Camones Soriano, perdón, acaba de manifestar su asistencia a través del chat. Camones Soriano, presente. Camones Soriano, presente. Carboni. Abilano, recuerdo. Alba. María García. Juárez Gallegos. Presente. Juárez Gallegos, presente. Moiano Delgado Moiano Delgado con licencia Cerrón Rojas Cerrón Rojas presente Cerrón Rojas presente Flores Ramírez Aguinaga presente Flores Ramírez presente Flores Ramírez presente Flores Ramírez presente Quitos Cabero Alba presente Cabero Alba presente Hito Sarmiento Hito Sarmiento presente Aragón Carreño López Ureña Soto Palacios de licencia Salhuaca Vides Paredes González Paredes González Señor presidente El congresista Salhuana Cabides está manifestando Está señalando su asistencia A través del chat Salhuana Cabides presente Paredes González Paredes González presente Buenos días secretario técnico Presidente y congresistas Buenos días señor Paredes Buenos días Paredes González presente Tacuri Valdivia Tacuri presente Tacuri Valdivia presente Echaguis de Luñez y Saga Presente Echaguis de Luñez y Saga Presente Muñante Barrios Cudela Gutiérrez Valer Pinto Elías Sábalos José Luis Elías presente Señor y un saludo al congresista Tacuri Gracias señor Elías Sábalos presente Luque Ibarra Presente Luque Ibarra Gracias Luque Ibarra presente Jere Buenos días Jere presente Jere presente Putipacama Pablo Medina Pablo Medina Pablo Medina Segundo llamado Lista señor presidente A los líderes congresistas titulares integrantes de la comisión de constitución Alegría García Aragón Carreño López Ureña Muñante Barrios Udela Gutiérrez Valer Pinto Putipacama Pablo Medina Presente Pablo Medina Presente Señor presidente Han registrado su asistencia 15 señores congresistas titulares El currón para la presente sesión es de 13 señores congresistas Cuenta usted con el currón reglamentario Gracias Secretario técnico Abrimos algunas preguntas Comentarios Sobre el proyecto de la congresista Juárez Si alguien quiere pedir la palabra No viendo congresistas que soliciten la palabra Vamos a pensar A la sustentación del proyecto de ley 32 74 Presentado por el congresista Juan Carlos Lizarzaburo Autor de este proyecto Que propone modificar el artículo 52 de la ley 26.859 Que es la ley orgánica de elecciones Dejo de uso la palabra el congresista Lizarzaburo Muchas gracias Señor presidente Mi saludo a todos los colegas En especial a nuestro colega Takuri Que lo tenemos nuevamente Gracias a Dios Con nosotros Estimados colegas Como es conocido La ejecución de los procesos electorales en el extranjero No es una cosa sencilla Esto es debido a factores como el número de votantes Y la ubicación de las mesas Y la distancia para llegar al centro de votación Entre otras casuísticas A dicho Se suma la falta de información y capacitación de los miembros de mesa La ubicación de los locales de votación Y el trabajo de los personeros de los partidos políticos Adicionalmente los electores residentes en el extranjero Tienen la percepción de no contar con las facilidades Para cumplir con su deber cívico electoral Por motivo de la confusión originada por la informalidad Con que muchas veces se implementan las mesas de votación Y al ausentismo de muchos miembros de mesa Esto origina que en reiteradas oportunidades Las mesas de votación en el extranjero Hayan quedado desiertas Sin miembros de mesa que se hagan responsables De recibir el sufragio de nuestros con nacionales Ante tales situaciones Se han intentado fórmulas como el fusionar Aquellas mesas desiertas de los miembros de mesa Con aquellas que se instalaron exitosamente Sin embargo Al ser decisiones de último momento Ante un proceso electoral ya iniciado Y que tiene establecido por ley Un horario de inicio y culminación Deviene en que el tiempo efectivo de funcionamiento De las mesas de sufragio Se vean considerablemente disminuidos Por ello Y para solucionar de manera integral Y coordinada tales situaciones El presente proyecto modifica El artículo 52 De la ley 26.859 Que es la ley orgánica de elecciones Disponiendo para la circunscripción De peruanos residentes en el extranjero Un incremento del número de votantes En la mesa de sufragio Quedando conformadas como grupos De 350 ciudadanos hábiles Para votar como mínimo Y 500 como máximo Con esta modificación Se busca solucionar Los altos índices de ausentismo Registrados en los últimos procesos electorales De los peruanos residentes en el exterior Así como la gran cantidad de votos nulos En las actas electorales Provenientes del extranjero Muchas gracias Le agradecemos al congresista Juan Carlos Lizarzaburu En la presentación de este proyecto de ley Si hay intervenciones Preguntas Por favor Si me lo permite señor presidente Yo quisiera añadir Algunos datos Unos datos más A manera A manera De datos adicionales La voz de los peruanos Fuera del país Somos 997.000 Peruanos en el exterior Están habilitados a sufragar En 3.440 mesas En 77 países 3.94% Significan los votos De los Posibles Electores Fuera del país Del total de electores Que tiene El país El Perú Que son más de 25 millones ¿No? El padrón El 77% De los peruanos En el exterior No acudió a votar En la primera vuelta Entonces Son datos Relevantes Que ponen de manifiesto La necesidad De aplicar La modificación Que estoy solicitando Muchas gracias Gracias Congresista ¿Alguna otra Pregunta De intervención? Bien Esta es Una propuesta Hecha por el congresista Elisar Saburo Que recordemos Que es El representante De los peruanos En el exterior Que busca Pues además De Hacer esto práctico Solucionar este Ausentismo Y nos ha recordado Pues que casi Hay un millón De peruanos Fuera Pasamos A la sustentación Del proyecto De ley 1297 Del congresista Edgar Tello Montes Él es autor Del proyecto Que es un proyecto De reforma Constitucional Que propone Modificar Artículo 191 Y 194 De la constitución A fin de ampliar El mandato De las autoridades Regionales Y locales Dejo mucho La palabra Al congresista Tello Buenos días Buenos días Señor presidente Muy buenos días Un favor Congresista Héctor Valer Para Registrar mi asistencia Muchas gracias Presidente Y buenos días Queridos colegas Y bienvenido Congresista Edgar Tello Muchas gracias Congresista Valer Registrado Bueno A través suyo Saludar a todos Los compañeros Congresistas Que son integrantes De esta comisión Saludar al compañero Takuri Que se reincorpora Ya a las actividades Parlamentarias Y oramos Porque se mejore Pronto también Y muchas gracias Por la Por el pase Bueno Mi proyecto Es la El 1297 De 2021 CR Sustentación Del proyecto 1297 2021 CR De reforma Constitucional Que propone Modificar Los artículos 191 Y 194 De la Constitución Para ampliar El mandato De las autoridades Regionales Y locales Las décadas Pasadas Nos dejó Como secuela El rechazo Por parte De la población A la figura De la reelección De todas Las autoridades Por lo que Es necesario Encontrar Soluciones Viables Para que Los gobernadores Regionales Y alcaldes Tengan el tiempo Suficiente Para ejecutar Sus proyectos Sin incurrir En la reelección Por ello Mediante Este proyecto Se plantea La fórmula Jurídica Que propone Ampliar El mandato De las autoridades Regionales Y municipales De cuatro años A cinco años Con lo cual Se uniformaría El periodo De gestión De todas Las autoridades Cuyo Origen Está en la Elección Popular Estableciendo También Un nuevo Calendario Electoral Tal como Fue planteado Por la comisión De alto nivel Para la reforma Política Con lo cual También se Fortalecerían Los partidos Políticos Los efectos De tener Un periodo De cuatro años De mandato Viene ocasionando Demora En la ejecución De los proyectos De inversión Y esto repercute En la baja ejecución Presupuestal Y en algunos casos La paralización De obras Ya que la realidad Ya que la realidad Nos demuestra Que en la mayoría De casos La autoridad Recién electa Desestima Los proyectos Planteados Por su antecesor Al querer Empezar Todo de nuevo Porque se considera Todo lo anterior Malo En algunos casos Perjudicando A la población También Las nuevas autoridades Generalmente Consideran Su primer año De mandato Como de diagnóstico Lo que repercute En la reducción Del tiempo Para gestionar Su administración Este proyecto Tiene muchos Antecedentes De reformas Constitucionales Planteados Por congresistas De distintas bancadas Y opciones políticas En legislaturas Anteriores Por lo que se demuestra Que tiene el sustento Necesario Nuestro país Atraviesa un proceso De descentralización Desde el año 2002 La cual debe ser Fortalecida Los pueblos De provincias Exigen esto Estas tendencias Y desafíos Deben ser asumidos Por este congreso Que debe buscar Fortalecer Todas las regiones Y localidades Del país Y hacer lo necesario Para salir de la pobreza Y buscar justicia social Por tal motivo Este proyecto Busca mejorar La eficiencia De la gestión De las autoridades Locales y regionales Presentando la modificación De los artículos 191 Y 194 De la constitución Que permitan A los mismos Concluir sus proyectos Y ordenar El calendario electoral Por lo que solicito A los señores congresistas Aprobar el presente Proyecto de ley Esperando de que Los congresistas Puedan aprobarlo En el momento De la votación Y poder gestionar Y garantizar Que las autoridades Puedan tener una gestión Donde puedan desenvolver Todos sus proyectos Que benefician A la población Muchas gracias Señor presidente Y esperamos el apoyo Para este proyecto Gracias Gracias Congresista Tello Como hemos escuchado Nos ha hecho esta propuesta De modificación De la constitución Para aumentar El periodo De gobiernos regionales Y locales Nos ha señalado Que fortalece La descentralización Mejora la eficiencia Permite además Un mejor diagnóstico De la situación Al tener más tiempo Y obviamente Reordenaría Alcalde Electoral Además de Como dije Fortalecer La descentralización ¿Hay alguna pregunta Comentario Sobre Este Proyecto? Bien Quiero agradecer La participación De los señores Congresistas Acá Congresista Juárez Por favor Sí Una pregunta Para el Congresista Tello A través suyo Señor presidente Vamos a ir Un poco La razón Por la que Él Optaría O propone La ampliación Del Del plazo Y no una Reelección Porque las autoridades Por ejemplo No podrían Tanto Municipales Como gobernadores Regionales Consejos Regionales No podrían Tener un periodo Adicional O sea Conservar Los cuatro Años Como venido Dando Durante Los Últimos Años De Casi Bueno Siempre Han sido Cuatro Años Y No optar Más bien Por la Posibilidad De que Esas autoridades Vuelvan a Tener Otro Periodo Adicional Porque así También se asegura La continuidad En la gestión Y también Que los Los niveles De ejecución Continúen En un estándar Hemos apropiado Esa es la pregunta Gracias Señor presidente Permite Bueno Tiene razón La congresista Juárez Y bueno Lo hacía Porque Han generado Una imagen De desprestigio De la reelección ¿No? En todos los Sentidos Hay sectores Que están Generando Ese desprestigio Y creo que Hay que ir Recuperando Nuevamente El prestigio El trabajo Porque Vemos En otros Países Que Existe La figura De la reelección Porque al final La reelección No es una Reelección Automática Si no es una Es un mecanismo En el cual La población Tiene que decidir Si le da el respaldo Si ha trabajado Bien Y la población Con los votos Será La quien decida ¿No? Y si ha trabajado Bien Y se identificó Con el pueblo El pueblo Lo reeligirá Nuevamente Dándole su voto ¿No? En este caso Estoy planteando ¿No? Como una manera De De que Sea un proceso De Legitimar Esa Actividad Esa representación Que tienen los alcaldes De darles Pues un año Más de gestión Para que puedan Terminar Porque hay muchos Que quedan Solamente en gestión Y sus proyectos No los culminan ¿No? Entonces Eso Indudablemente Sería Como parte También del proceso De De garantizar La El fortalecimiento Y la confianza En la población Que no se Contrapondría ¿No? Darle un año Más de gestión Y posteriormente Darle la reelección Si así lo consideran La comisión No se contrapondría Que sería de repente Más adelante Pero creo que Por el momento Desde lo que Planteo Es de ampliar La gestión Para que los alcaldes Puedan tener disposición En hacer su gestión Hagan sus obras Sus proyectos Beneficios de la población Y de esta manera Ir recuperando Esa legitimidad Que Y la confianza Que la población Requiere Para que vean Que sus autoridades Están trabajando En favor de la población Y con la población ¿No? Eso sería El alcance Que le daría Señor presidente A través suyo A la congresista Juárez Muchas gracias Gracias congresista Teo No habiendo más Intervenciones Quiero agradecerles A los congresistas Que han expresado Su derecho En el marco Del primer párrafo Del artículo 70 Del reglamento Del congreso De presentar Sus proyectos De ley Había también Alguna presentación Más Pero no hemos podido Comunicarnos De manera que Se consulta La dispensa Del trámite De sanción Del acta Para ejecutar Los acuerdos Adoptados En la presente sesión Si no hay oposición La dispensa Del trámite De sanción Del acta Para ejecutar Los acuerdos Adoptados En la presente sesión Ha sido aprobada Por mayoría Siendo las 10 Y 38 Se levanta La sesión Y podemos ir A otras comisiones Que tenemos Un día Súper reclamado Gracias Muchas gracias Señor presidente Saludos a todos Gracias presidente Buenos días a todos Buenos días Buenos días Buen día Gracias Buenos días a todos Buenos días a todos Gracias Buenos días a todos Buenos días a todos Buenos días a todos Gracias a todos Buenos días 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 a todos Gracias.